Música Música Los iconos de armas rojos indican que el cargador de tu arma está vacío. Música Lo has conseguido. El camino hasta el depósito estará despejado. Recuerda, los códigos están en el cadáver del capitán. Música Aquí la oficial médico superior Nicole Brennan, transmitiendo para toda la nave. Necesitamos ayuda. No tenemos recursos para atender a tantos casos. Nadie nos dice que ocurre. Música Estas heridas, no tenemos el equipo necesario para esto. Dios mío. Póngalo en la mesa. Sujételo. Enfermea. Sujételo. Dios. Fin del graduación. Era Nicole, ¿verdad? No veo desde aquí cuando se hizo a ese registro. Seguro que está por alguna parte. No veo desde aquí. No veo desde aquí. No veo desde aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El doctor ha recomendado subir algunos afectados a bordo para su estudio. El doctor Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del doctor Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución. Y rápido. ¡Gracias! 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 Códigos recibidos, si tienen buena pinta. Gracias a Dios. Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorraíz, allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. ¡Gracias! 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 No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del capitán. He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada. Levando el bloqueo ejecutivo, he encontrado los registros de la cubierta. Lo que sea que anda por aquí, salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección, es una forma de vida alienígena. ¡Mierda! ¡Tenemos problemas! Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida, mientras averigua desde aquí el problema. La, 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 la... Gracias por ver el video.